Si usted estuviera consciente que hay un llamado, que usted dejó el estudio, dejó el trabajo, dejó donde estaba, porque Dios lo llamó, porque hubo un fuego que no pudo soportar, que no se pudo quedar allá en la comodidad, que no se pudo quedar en la factoría, que no se pudo quedar allá en la universidad, porque había un fuego grande. Entonces usted busca las almas, usted tendrá programas de evangelismo, usted tendrá semanas de evangelismo, usted tendrá semanas de oración, de ayuno, usted será un hombre fresco, usted será un hombre que tiene verdores dentro de su vida. Usted tiene vida, usted respira vida, usted disfruta de la presencia del Señor. Y cuando viene, cuando va a predicar, usted inspira, usted lleva la presencia del Señor. Como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía. Jehová bendición y vida eterna, usted no usará mecanismo. Usted no usará mecanismo para hacer que la gente alabe a Dios. Usted no usará, usted no usará, usted no usará en el templo, música que no inspire a adorar a Dios, porque usted es un hombre espiritual. Usted no usará, usted no usará. Usted no usará, 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 ¡Mira! El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová y Evo. Lleguemos con alegría, con alabanza, con gozo. No malhumorados, no airados, no imponiendo, no diciéndole a la gente de mal manera que se ponga de pie. O crucificando a la gente a toda hora con las manos en el alto. A veces se cogen unas costumbres, mueven la mesa, levanten las manos, pongan la silla, levanten las manos. Digan, gloria a Dios, levanten las manos. No, no, hermano, evite esas musletillas, evite esas cosas. Usted no necesita eso. Si usted tiene vida, el pueblo alabará, el pueblo adorará.